Es verdad que el éxito del PP en Andalucía es una mezcla del éxito de Juanma Moreno y así lo acreditan las encuestas. Su gestión y la valoración del líder están aprobadas y con muy buena nota. Muy probablemente no veríamos un aumento del PP en Andalucía sin el colapso general que está teniendo Ciudadanos en la política española y también en la política andaluza. Por lo tanto, hay mucho de política española en los resultados que vamos a ver este domingo. El Partido Socialista de Andalucía tenía unas elecciones muy complicadas y muy complicadas por dos motivos. La primera, porque el estado de ánimo de la opinión pública con respecto al Partido Socialista español, el PSOE, y el gobierno de Pedro Sánchez está en recesión. El segundo problema del Partido Socialista es que ha gobernado la autonomía andaluza durante décadas, excepto tres años la ha gobernado el resto de tiempo. Y por tanto, la realidad andaluza es esencialmente resultado del Partido Socialista. Y eso le hace muy difícil ser el partido de la oposición y criticar al gobierno. A veces la izquierda le va mejor yendo separada y a veces la izquierda le va mejor yendo junta. A veces la unidad de la izquierda anima a los votantes a participar, pero a veces es lo contrario. La unidad de la izquierda provoca desafección, desencanto entre grupos que no se sienten reflejados en la amalgama de partidos de izquierdas. Yo creo que la pregunta que hay que responder primero, la incógnita que hay que despejar, es saber si realmente Vox va en serio en su vocación de entrar en el gobierno. No solo en irrumpir en la política, no solo influir en la política a través de pactos, sino también a través de la conformación de políticas públicas dentro de los ejecutivos. Si Vox saca malos resultados, es muy probable que tenga ondas expansivas en la política nacional. Ahora Vox estaba en una fase de expansión contenida con el liderazgo de Feijóo, pero sin duda lo que pase ahí va a marcar el tono de cómo la gente, de qué expectativas tiene la gente de Vox, de qué va a ser Vox. Feijóo ha tenido una de las lunes de miel más exitosas de las últimas décadas. Por lo tanto, estos primeros meses de Feijóo ha tenido unos resultados muy óptimos. Ha cerrado una crisis del Partido Popular importante, una crisis de liderazgo importante, y ha conseguido generar expectativas. Ahora bien, son expectativas, son expectativas. Pero aún es una incógnita muy importante, creo, la de si va a ser un partido de Estado. Si va a ser un partido que en las cuestiones, incluso de mandato, de imperativo constitucional, va a alcanzar acuerdos con el Partido Socialista, o va a ser aún un partido de bloqueo, incluso en las cuestiones más básicas. Eso es una incógnita aún. Aún no ha despejado esa incógnita. Los gobiernos de coalición suelen entrar en conflicto, suelen distanciarse a medida que se acercan las elecciones, por necesidad. Porque lo que necesitan es distanciar proyectos, marcar diferencias. Especialmente el partido pequeño, porque es el partido grande el que absorbe todos los réditos de la acción de gobierno. Por lo tanto, es de esperar que haya cada vez más fisuras en el gobierno de coalición. Y que eso responde, digamos, una tendencia natural de cómo funcionan las coaliciones. La relación entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, o incluso la relación entre el Partido Socialista y la amalgama de partidos, movimientos, sensibilidades a la izquierda del PSOE, eso tiene que ser, por definición, de conflicto, de tensiones, porque compiten por un mismo espacio electoral. Pero el hecho de que Yolanda Díaz consiga tener un proyecto con cierto empuje electoral, le puede ayudar a la izquierda a conformar mayorías.